Y vente a bailar chiquilla, pero con la banda ¡Cojones! ¡El Rojo! A una cuadra de mi casa, vive una muchacha guapa Es coqueta y muy activa, tiene porte de elegancia Y todos quieren con ella, y todos quieren con ella En las fiestas y en los discos, le mandan muchas botellas Le basan dos o tres copas, para poner el ambiente Le evitan que mucha ropa, cuando la miran candente Y todos quieren con ella, y todos quieren con ella Cuando ya anda tomadita, se olvida un poquito de ella Está re chula, bien bien buena Mueve rico las caderas Me provoca cosas buenas Y el corazón me acelera Muchas paradas continuas, provoca en la carretera Porque todas las mañanas, sale a caminar bien buena Y todos quieren con ella, y todos quieren con ella Daría todo lo que fuera, si tan solo me quisiera A la moda hay buenos carros, como lo dice mi compa Donde quiera se pasea, con billetes en la bolsa Y todos quieren con ella, y todos quieren con ella Yo con ella si me caso, y hasta le hago una gran fiesta Está re chula, bien bien buena Mueve rico las caderas Me provoca cosas buenas Y el corazón me acelera Me provoca cosas buenas Y el corazón me acelera